Un pintor de Andolivert, ese soy yo y el nombre me viene a Melo. Comencé por Nueva York, pintando la pasada un raciado. Luego me fui aficionando a esto de pintar. Y digo todo lo que veo, pero no tengo ojo. Y sacarle un reclado al marido de la feo. Yo, si quisiera tendría, en un museo con mi cuadro. Uno, verguetita, el pelotazo que tengo. Pues eso no lo hizo, pita, solo enseguió con un morazo de topo. Y el mamón me lo copió. Y le busco daño, ver a las botas están a tu lado, y a ti me he colado. Para pintar, 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 pintar tu belleza. Y perderme por tu calle, en cada rincón poder dibujar. Porque por fin, por fin, por fin, pierdo la cabeza. Y cuando entro por Cali, saco mi pincel. Y yo lo guardo hasta que por el puente me marcho otra vez. Solta, pintan todos los cuadros que de ti he pintado. Que no existiría un museo para poderlo exponer. Jugarla, que quiera siempre, pa' pintarte eternamente. Y cada día me duerme con un tono diferente. Que por más que yo lo intento, no hay manera. Nunca consigo plasmarte, porque no existe una artista pa' pintar cosas tan bellas. ¡Gracias!